En videos anteriores... Más abajo vemos de nuevo el set de Fix Em Up Friends Track Set Y miren, se encuentra en oferta 439 pesos mexicanos Pero las ofertas me terminaron convenciendo Así que terminaré llevando el set de Fix Em Up Friends Track Set Y aquí estamos de nuevo Después de salir de compras por las jugueterías de mi ciudad Haremos el tan esperado unboxing de este set llamado Fix Em Up Friends Track Set El cual consiste en una especie de patio de maniobras Donde se encuentra a Thomas, Sandy y Carly Que ojo, este modelo de Carly no es motorizado Con esto me refiero a que no avanza por cuenta propia Ya que no tiene un motor como todos los demás Track Master que ven por aquí La última vez que les traje un unboxing de un set Fue hace un año Con el set del Steam Along Thomas Y como podrán ver Es la review de Thomas Steam Along Como verán ya tengo al Steam Along Pero dejando mi lado dramático En este video estaremos viendo rápidamente que incluye este set Y estaremos poniéndolo en acción Para ver si es algo que les recomendaría comprar o no Aquí veremos de todo Tanto el contenido que ofrece a detalle Como se ve la pista armada O si vale la pena comprarlo al precio que se encuentra Pero bueno, dicho todo esto Vamos a comenzar Peter Sam 24 Antes de abrir este set Cabe aclarar que intentaré cuidar lo más que pueda el empaque Ya que este diseño nuevo que tienen las cajas me encanta Los colores y la forma del empaque le da un toque más bonito Aparte de mostrarte a Thomas y Sandy por el exterior La caja no tiene cosas muy interesantes O datos muy curiosos Solo se nos muestra el set completo con una pradera de fondo Y nos damos una idea de su funcionamiento Con esta imagen promocional que estamos viendo Y no sé por qué Pero me gusta mucho esta imagen promocional de Thomas Me parece muy bonito En los costados tenemos imágenes de Thomas, Percy, Nia y Kana Y del otro lado una ilustración de Carly y Sandy Que sin duda es mi imagen favorita Y en la parte de atrás Lo único destacable que podemos ver Es el set completo desde otro ángulo Y el contenido que nos ofrece Así que vista ya la caja Vamos a abrirlo de una vez ¿Recuerdan que dije que iba a cuidar la caja? Pues yo la terminé destrozando Me sorprende que tiene muchas bolsas con vías y accesorios Pero lo que más me tiene confundido Es que tiene piezas sueltas Se nota el bajón de calidad en los interiores de los empaques Por ejemplo, en Trackmaster Fisher-Price Venía todo acomodado y organizado en un plástico Aparte de que traían un catálogo Para terminar tu colección de locomotoras Pero bueno, me desvié bastante del tema Vamos a armar la pista en cámara rápida Y por estar haciendo tanta fuerza Rompí un poco el plástico del gancho de Carly Pero no lo llegué a romper Si les soy sincero El artículo que más me gusta de este set Es el modelo de Thomas Y ustedes se preguntarán el por qué Pues básicamente por su rostro Este es el modelo de Thomas que venden por separado Y este es el Thomas que viene incluido en el set de Fix & Mock Friends ¿Ven la diferencia? El rostro es mil veces mejor en su modelo del set Tiene una cara más acorde a la que es de Thomas Aunque esa sería su única diferencia En cuestión de diseño y patrones Son prácticamente idénticos El único cambio es el rostro Y ya que estamos Vamos a pintarle sus parachoques Listo Coméntame aquí abajo ¿Qué modelo de Thomas te gusta más? Estaré leyendo los comentarios Lo que más me decepcionó de este set fue... Carly Al ver las imágenes de la pista Yo pensé que Carly sería como una especie de push alone Que podías moverla donde tú quisieras Pero resulta que Carly es un pedazo de plástico pegado al techo Lo único destacable es que se puede mover en estas direcciones Para agarrar a Sandy con su gancho Y que su cara sí es muy parecida con el personaje original Pero no me gustó nada que esté completamente pegada al plástico sin poder moverla Y aparte de que no está del todo detallada de sus costados y de los parachoques Y finalmente Sandy Que no tiene mucho que destacar Más que es un cubito y será la carga que estaremos transportando por este set Bueno y el set es bastante fácil de entender la verdad Puede verse un poco complicado por las palancas y los cambios y la casita Pero es bastante fácil Supongamos que un niño va a jugar con este set Imaginemos que yo soy un niño ¿Y cómo se tendría que usar esto? Bueno pues simplemente tendríamos que tener nuestro Thomas obviamente con pilas Engancharlo al vagón naranja Y hacerlo avanzar Y bueno supongamos que Thomas va avanzando muy bien Pero Thomas quiere tener a Sandy Entonces activamos la palanca Thomas se queda detenido como podrán ver aquí Sigue avanzando porque la rueda sigue moviéndose Pero gracias a la palanca está detenido Básicamente lo que tenemos que hacer es mover a Carly Y hacemos a Carly para abajo para que deje a Sandy justo en el vagón Solamente subimos a Carly Y listo Sandy ya estaría en el vagón Entonces volvemos a activar la palanca Y Thomas se va con Sandy Que la deja por aquí Bueno Sandy se queda literalmente toda tirada Se me hizo algo malo que no hubiera como algo para que se quedara justo en algún lugar Para que Carly la recogiera más fácil Pero pues es lo que hay Y es un set bastante simple de entender Y este es básicamente el funcionamiento Para hacer esto más divertido Conectaré la pista de Fix a Mob Friends Con mis demás sets de All Engines Go Vamos a ver que tal se ve ¡Vamos a ver que tal se ve En conclusión, Fix'em Up Friends Track Set podría decirse que es una pista divertida, obviamente refiriéndome al público al que va dirigido, que son los niños, no a un youtuber de 18 años de edad. Poniéndonos realistas, el set es divertido y cumple su función, que es experimentar con el gancho de Carly y teniendo a Sandy como objeto desplazable. Se pueden usar más artículos en lugar de Sandy, pero el chiste del set es ver a Thomas, Carly y Sandy divirtiéndose en el patio de maniobras. Me agrada que tenga esta vía de aquí para que se pueda conectar con otros sets, esto es algo que no hacían en los sets de Track Master de Fisher Price, por ejemplo. Y otra cosa que me gustó es el modelo de Thomas que tiene, solo porque su cara es mejor que la del modelo que vende por separado. Pero lo que sí no me gustó es su precio, se me hace muy elevado para lo que ofrece, y esto se ha estado viendo desde hace un par de años. Los juguetes de Thomas han incrementado mucho de precio, sobre todo los sets, y no es como que han mejorado con el tiempo, cada vez usan menos recursos para la fabricación de sus pistas y estas siguen estando a precios exagerados. Así que tomando todos estos aspectos en cuenta, mi recomendación sería que no compren este set, no dudo que sea divertido y que el modelo de Thomas tiene un rostro increíble, pero el precio se me hace un gran obstáculo y con ese dinero pueden conseguir cosas mejores, a menos que lo encuentren en oferta como yo, ahí sí podría salir más rentable adquirirlo. Pero bueno, esto sería The Fixem of Friends Track Set, espero que les haya encantado el video y no olviden darle like y suscribirse al canal. Antes de irme, pasemos con los saludos del unboxing de Bertram de Trackmaster. Así que dicho todo esto, nos vemos en la próxima. Chao. Chau.